Hola a todos, aquí estoy con un pequeño vídeo Un pequeño vídeo que ya estaréis viendo ahí en el titular Que a lo mejor resulta un poco raro Dices, ¿qué hace este loco ya hablando de Resident Evil 8 tan pronto? Bueno, pues no ha sido este loco el que ha empezado ya a hablar de Resident Evil 8 Sino Capcom La propia Capcom Ya ha hecho por fin una primera... Bueno, por fin Que es que no hace nada que ha salido el 7 Pero ya ha hecho una primera declaración sobre el Resident Evil 8 Y voy a comentarlo así un poco por encima Es un vídeo cortito No mucho raro y no voy a dar a chapa mucho con el tema de la sal ¿Por qué una hora después? Sí Vídeos de una hora Intentaremos no hacerlo tan largo, ¿vale? Pero bueno, pues eso Dijimos que no haríamos más vídeos de Resident 7 Y vamos a mantenerlo hasta que salga el DLC de Nota Hero Pero no sabemos qué pasa Que no sale el DLC de Nota Hero Estamos ya en abril Avanzado Capcom Se ha callado No dice absolutamente nada No da fecha No dice cuándo va a salir A lo mejor cuando aquí es que subamos el vídeo Se te puede dar la casualidad de que sale Pero bueno, en el momento de grabarlo En silencio se pulga sobre el tema Y no dicen nada Lo único que hacen es seguir autopromocionando Y dando bombo al Resident 7 Y estirando el chicle No sé exactamente por qué Pero lo que tienen Que van a ser Será Pero vamos Lo que Lo que yo creo que queremos todos Es que salga ya ese DLC Y sepamos una puñetera vez Cómo termina Resident 7 ¿No? Porque ese es el final Verdadero del juego Bueno, pues ¿Qué es lo que ha dicho Capcom Del Resident 8? Pues básicamente ha dicho Que no va a ser como Resident 7 Que no van a hacer el juego Igual que Resident Evil 7 Que tendrán que buscar otra fórmula Pero que no va a ser como Resident 7 O sea, esta es la primera declaración oficial Sobre Capcom De Capcom Sobre Resident Evil 8 Tan pronto Tan temprano Esto yo ya os lo dije Lo he dicho yo por aquí en vídeo Lo he dicho en mis sitios Yo os lo dije que Resident Evil 8 No iba a ser como el 7 No iba a ser como el 7 Por diversas razones Y porque el 7 Una de las Cosas que le ha dado Una buena acogida Ha sido la novedad Ha venido la gente Y ha dicho Oye, pues mira Es un cambio Es una cosa así Digamos sorprendente Y pues les ha pillado un poco Tal Además había mucha gente Pidiendo casi terror Y que si no sé qué Y no sé cuántos Y Yo creo que ya se han quedado Iba a decir satisfechos Pero parece que hay mucha gente Que no está contenta Porque luego el juego Ya lo explicamos en su momento En el vídeo Va cambiando Cambia demasiado Y a partir de la mitad Sobre todo Pero bueno Es de otra forma Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Capcom empieza a hablar Tan pronto del Resident 8? Porque eso es lo que choca O sea Lo de que el Resident 8 No va a ser como el 7 Era previsible Yo ya lo dije aquí Pero lo que no era previsible Es que Capcom saliera Tan pronto Diciendo ya Que ese juego No va a ser así A ver No nos vamos a fiar De lo que diga Capcom Porque Tiene un largo historial De inventarse cosas ¿No? Y de decir Voy a hacer esto Y no hacen esto Y voy a hacer lo otro Y no hacen lo otro De inventarse Sí De decir X Y luego es Y Pero bueno ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se puede extraer de esto? Que Capcom No está contenta Como le ha salido Resident Evil 7 Es decir No del juego en sí No Aquí no importa Si os gusta el juego O si no os gusta el juego Aquí hay gente Que a él le encanta Y hay gente que lo odia Y no hay ningún problema Eso no influye en esto Esto son cosas Cuestiones todo De compañía Y de ventas Y de números Y cosas de esas Entonces Capcom Parece que no está satisfecha Con el juego Con el resultado Que ha conseguido el juego Ya lo explicamos Cuando hablamos del juego Tenéis ahí el vídeo Del Resident 7 entero Si son nuevos en el canal Y estáis viendo esto Por primera vez Antes de comentar O de decir nada O de ponerme que si de hater O de no sé qué No sé cuántos Veros el vídeo Los vídeos anteriores Que tenemos sobre Resident 7 Y ahí os explicamos todo Pero bueno Resumiendo Capcom tenía unas expectativas De ventas Para el Resident 7 Que eran de 4 millones Era una cifra Bastante inferior A la de Resident Principales anteriores Por ejemplo 6 eran expectativas De 7 millones Las rebajaron bastante En base también A que el juego Les había costado Muchísimo menos dinero Lleva un presupuesto Más bajo Y cuando salió El Resident 7 Resultó que Esos 4 millones De unidades Que ellos pensaban Distribuir De lanzamiento Y de hecho Llegaron a soltarse La chulería De decir Que pensaban vender Las 4 millones El primer día No sé de dónde Salió aquello Pero os lo dijeron Y resulta que Al final Distribuyeron 2 millones Y medio de copias Una cifra Bastante más baja Que 4 millones Y luego Distribuyeron Medio millón más Es decir Por el mundo rondando Hay 3 millones De Resident Evil 7 Y no se venden No se ha llegado Todavía A esos 3 millones No sabemos todavía Cuánto se ha vendido Porque no tenemos Cifras Dirán No, pero si el juego Estaba primero En no sé dónde En ventas Y tal lo que sea Sí, claro ¿Por qué es un Resident Numerado? Eso es así O sea Porque el Resident Numerado va a estar Primero en ventas Aquí y allá Además también Va a sacar una ventana De tiempo Muy favorable Por ejemplo Si hubiera salido Un mes después Se lo hubieran comido Otros títulos En lanzamiento Mira, por ejemplo Con Switch O sea Habría sido un caos Pero salió en un momento Muy propicio Entonces Capcom Bueno A ellos ya les ha cubierto Beneficios Pero No están ganando El dinero que esperaban Y sobre todo Lo que está preocupando A Capcom Ya lo comentamos En el vídeo de Resident 7 Es que cuando En vez de distribuir Esos 4 millones Que ellos esperaban Distribuir Es decir Que las tiendas Les pidieran 4 millones De copias Y les pidieron Solo 2 millones y medio Las acciones de Capcom Y dieron así Ya pusimos el gráfico Aquí y todo Cuando pasó ¿Vale? Con el vídeo Del Resident 7 No me acuerdo Si lo terminé De meter ¿O no? Yo creo que sí Metiste el gráfico Me acuerdo ya De ese vídeo Si en el vídeo Del Resident 7 Donde hablamos Del Resident 7 Ahí está Entonces Si no pues en internet Por ahí tenéis que tener El gráfico Era una bajada Bastante drástica ¿Qué significa esto? Pues que los accionistas No estaban contentos Con lo que estaba viviendo Capcom Porque si no puedes decir Vamos a vender 4 millones Y luego distribuyes 2 millones y medio ¿Eh? Ya lo hemos explicado Muchas veces Es que este tipo De juegos de terror No vende bien Suelen tener Unas ventas Bastante discretas No sé por qué Pero Debe ser que no gustan Tanto O gustan más De la acción No lo sé Pero suelen tener Unas ventas Bastante discretas Incluso dentro Resident Evil Ya había pasado Con los Revelations Los Revelations Vendieron Discretamente Sobre todo Comparado con Los principales Y bueno Eso era así ¿Qué pasa? Que Resident Evil 7 Se ha llevado Muy buenas críticas Había mucho bombo Capcom se ha gastado Muchísimo en marketing Lo ha movido Por aquí Y por allá Y lo hemos visto Hasta en la sopa Y eso ha ayudado A que el juego Venda lo que ha vendido Pero aún así Está por debajo De lo que Capcom Quería vender Y esto lo vemos Todavía hoy en día Si tú quieres Un Resident Evil 7 No tienes ningún problema En encontrarlo Tanto nuevo Como de segunda mano Ya enseñamos Aquellas fotos De cómo se iba acumulando El juego En las tiendas De segunda mano Cada vez se ve más Y más Ha hecho casi Un No Man's Sky ¿Os acordáis Cuando salió No Man's Sky Las cestas Con montones Del juego Pues eso pasa con este Porque es un juego Que te pasas muy rápido Ya lo explicamos también En un par de tardes Te lo acabas La gente se lo pasa Lo vende Le da igual Este DLC de Nota Y no precisamente Iba destinado A que la gente No vendiera el juego Para que se enteraran Al final A la gente Le importó Tres pitos A ver si es Free Ref Y lo que en puñetas Es Y venden el juego Y se deshacen De él Que sí Que ya sé Que tú Que tú lo tienes Ahí en tu casa Y estás esperando Vale Pero hay mucha gente Que no Entonces Pues qué es lo que está pasando Capcom está intentando Estirar el chicle De Resident 7 Intentar Amortizar las ventas Lo máximo posible Pero La reacción De los accionistas Está ahí Las números Están ahí Y Capcom No vive De infancias Restablecidas Ni de terrores De antaño Ni de esencias Recuperadas Ni de cosas de esas Los empleados de Capcom Viven de una cosa Que se llama dinero Que las personas Utilizan para comprar Otros bienes Como comida Y sus casas Y sus cosas Vale O sea Los juegos Los hacen personas Adultas Que tienen sus vidas Y sus cosas Y necesitan dinero Es decir A Capcom Le da igual Que venga A IGN Y le dé un 10 de 10 Y que el redactor Diga que Le ha devuelto La infancia Y todo lo que tú quieras Y demás Eso a ellos Le da igual Si luego el juego No vende Lo que está establecido Lo que ellos Esperaban Entonces ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Para empezar Los remasters Yo lo dije Dije Cuando empezaron Con las ventas Del 7 Que no Tal y Pascual Dijeron Los van a inflar A remasters Bueno pues ya Viene de camino El del Revelations Y Se ha filtrado Por ahí Vamos Parece Un secreto a voces Que también vendrá Code Verónica No se sabe En qué circunstancia Llegará Code Verónica Porque no se denuncia oficialmente Pero dadlo por hecho Además Yo ya lo dije también Os dije Van a reeditar El Code Verónica Y el Revelations Pues aquí viene Y además Se nota Que esta decisión La han tomado Ahora A raíz de lo que ha pasado Con el Resident 7 Han dicho Vamos a sacar esto Que es rápido de sacar De portear o lo que sea Rápido Entre comillas Y Le sacamos beneficio Intentamos suavizar El año fiscal Digamos El problema De ventas De Resident 7 De cara a los inversores Lo rellenamos Con estas cosas Por eso el Revelations Lo anuncian ahora Y sale a finales de año Que es lo que van a tardar En coger el de PC Y portearlo A Play 4 y 1 Y el Code Verónica Se ha filtrado Pero probablemente Salga más tarde Porque tienen que coger La versión HD De Play 3 y 360 Probablemente Lo que harán Será pasarla a PC Saldrán PC Y a partir de ahí Te harán una versión Una mejora de frames Y resolución y demás Para Play 4 y 1 Entonces eso A lo mejor Les lleva algo más de tiempo Yo no creo Que les metan cosas nuevas A estas reediciones Las van a sacar tal cual Y veremos a ver Si no con menos cosas Porque Capcom últimamente Está Las reediciones Que han ido sacando Del 6, el 5 y el 4 Las han seguido sacando Progresivamente La calidad ha ido bajando La de 6 estaba muy bien La de 5 tenía algún problemilla Pero estaba bien Y la del 4 Bueno Ya os hablamos de ellas En su momento Por lo menos La del 4 no le han metido nada Y algún problema hay Pero bueno Que mucho empeño No le están poniendo Entonces Todo esto Ha creado Un digamos Un descontento Capcom Capcom no está satisfecha Y por eso Ha salido tan rápido A decir Que Resident 8 No va a ser como el 7 ¿Para qué? Para tranquilizar a los accionistas No a la gente No a la gente Eso no es una información Para vosotros Capcom no sale A deciros a vosotros No, tranquilo Si Resident 8 No va a ser como el 7 No Sale a decirse A los accionistas Los accionistas están Mira, la habéis cagao Esto no funciona igual Lo que tenéis que hacer Es hacerlos como los hacíais antes Antes vendían esto Ya este No ha vendido igual Ha vendido mucho menos Yo no sé que habéis hecho Tal Si, mucho el ojito Lo que tú quieras Pero A los accionistas se les suda la infancia Se les suda la vuelta al terror A los accionistas se les suda las críticas Se les suda los 10 de 10 A los accionistas quieren ventas Y si las ventas bajan Los accionistas Dicen Pues no vuelvo a meterte dinero Porque yo quiero recuperar mi inversión Y ganar dinero Los accionistas cogen el pan Y lo untan con caviar No con nocilla ¿Vale? Pues esas cosas Entonces Este mensaje es para los accionistas Porque claro De aquí a que quiera salir el Resident 8 Falta bastante tiempo Entonces lo sueltan ahora Para tranquilizarlos Es como un mensaje Para aplacar a las masas Yo ya avisé Que probablemente el Resident 8 Tardará menos en salir De lo normal El espacio que hay Normalmente Si vas viendo históricamente Pues entre el 4 y el 5 El 5 es el 6 El 6 es el 7 Yo creo que el 8 O va a tardar menos en llegar Yo creo que Capcom Va a intentar hacer Un producto Barato Como ha hecho con el Resident 7 Pero va a buscar Una fórmula distinta Para ver si da con la tecla Para conseguir vender Ahora mismo El mensaje que se le llega a Capcom Es Juego de terror Vende menos Que juego de acción O más orientado a la acción ¿Vale? No hace falta A lo mejor llegar Al email del umberalcos Pero Tampoco el umberalcos Tampoco vende una mierda Es que tampoco Exactamente Entonces Bueno pero Capcom sabe Que ese juego no vende una mierda Porque lo es Una idem Entonces Ellos saben perfectamente Como han hecho el juego Y demás Pero vamos Lo que se va a encontrar En la Capcom Es decir La fórmula de que Cuanta más acción le metan Al juego Va a vender O sea que lo mismo En el 8 Te meten incluso más acción Que en los modernos En el 4 y en el 5 Y en el 6 Porque quieran probar A ver si así venden más O venden igual Están probando A ver si lo que vende es la acción Si lo que vende es el miedo No sé qué De hecho el propio Resident 7 Es en parte un experimento Ellos sacaron los Revelations Tirando un poco más al terror Los Revelations vendieron poquito Y dijeron Bueno pues qué pasa Venden poco porque son de terror O venden poco porque no son principales Y no están numerados Entonces dentro de los múltiples experimentos Que Capcom ha hecho con el Resident 7 Este era uno de ellos Ver si un Resident principal Orientado al terror Vendería como el 4, 5 y el 6 O vendería como los Revelations Digamos que Ha vendido más que los Revelations Pero bastante menos que los otros Entonces yo creo que Capcom ya ha dicho Vale Pues va a ser el terror Lo que no vende Entonces El mensaje que se le está dando ahora mismo Es Mira no me importa que un juego sea barato O hecho en dos días Si me lo vendes con una campaña de marketing De la hostia Que es lo que ha pasado con el Resident 7 Te guste menos o te guste más El juego es así El presupuesto es el que ha tenido Lo ha dicho la propia Capcom Que el juego ha sido mucho más barato Que los anteriores Y lo que han hecho ha sido Invertir mucho en marketing No ha habido Yo creo que no ha habido ya No ningún Resident Sino ningún juego de Capcom Que haya tenido una campaña de marketing Que ha tenido el 7 Que todavía siguen dándole zapatina Por cierto Ahora lo regalan con el Playstation VR Para por si a alguien le quedaban dudas De quién pagó buena parte Del desarrollo del Resident 7 Y cuál era una de sus finalidades Vender gafas de VR de la Play 4 También Y tanta exclusiva y demás O sea leer unas declaraciones de Capcom Diciendo que Resident 7 al final Bueno se lo van a contar Vas a decir lo de Resident 6 Que iba a ser como Bueno espérate Porque eso te estás adelantando Ahora voy yo a ello No te preocupes Pues eso Que seguramente están Están pues Tanteando a ver qué hacer Porque ahora mismo se les ve un poco Y se van a ver qué hacer Lo que cuentas Y vamos a aprovechar a contarlo Hace unas semanas Salió una noticia también Que decían que Básicamente confirmaban Lo que yo os he dicho aquí Ya un montón de veces Resident Evil 7 Empezó de X forma En ese tiempo Capcom Por otra vía Ajena a Resident Evil Hizo el de Kitchen este Como una demo técnica para VR Lo paseó por ferias A alguien de Sony le debió gustar Les dijeron No se han cancelado el PT Pues queremos esto Además esto estaría muy bien Para vender gafitas VR Y a cambio de hacerlo así Os pagamos el juego O parte del desarrollo del juego Y por eso Resident 7 Es como es Y se creó a partir del de Kitchen Y va orientado a VR Y por eso ahora te lo regalan Con los packs del Playstation VR Bueno ¿Qué es lo que decían estas declaraciones? Que al principio Confirman Que Resident 7 Iba a ser Como el 6 Es decir La evolución del 6 Punto de trama De jugabilidad Y de todo Pensaban hacer el 7 Como debía haberse hecho el 7 Es decir Como la evolución del 6 Igual que el 6 Es la evolución del 5 El 5 es la evolución del 4 El 4 es la evolución del code Cambiando cosas y demás Pero Es la evolución Uno de otro ¿Vale? Pues entonces El Resident 7 Lo estaban haciendo así ¿Por qué Capcom Estaba haciendo el Resident 7 Como el Resident 6? Porque el Resident 6 Ha vendido una barbaridad Están las cifras ahí Y sigue vendiendo Es un juego que todavía hoy en día Sigue vendiendo Capcom mantiene los servidores Online del 5 y del 6 Porque todavía hay gente jugando Todavía sigue vendiendo La versión esta La edición esta nueva De Play 4 igual Sigue vendiendo Todavía hoy en día Y hace ya más de 4 años Que salió El Resident 7 En apenas Unas semanas Un mes Ya hicieron las ventas así O sea Es que Para que veáis la diferencia Entre una cosa y otra ¿Vale? Entonces Capcom Lo estaba haciendo Como el 6 Y en las declaraciones Lo que decían Llegados a un punto Del desarrollo Vimos que no estábamos Consiguiendo lo que queríamos Con el juego Y lo cambiamos A la fórmula final Es decir No teníamos dinero Para hacer un juego Como Resident 6 Porque Resident 6 Es el juego Con mayor presupuesto De la historia de Capcom Y el 5 Tampoco fue barato Un juego de ese tipo En esta generación Es jodidamente caro Es decir Un Resident 7 Hecho así Sería más caro Que el Resident 6 Lo que llegaban Es decir No tenemos Dinero suficiente Para hacer en condiciones Algo así Para hacerlo tal Y vamos a tener que Intentar buscar algo Más barato Pero que tire de otras vías Para poderlo sacar Y ahí se cuando se les presentó La idea del The Kitchen La propuesta de Sony Y por eso El Resident 7 Es como es Es decir Lo que básicamente Han hecho Ha sido confirmar eso Capcom quería Hacer El Resident 7 Como la continuación Directa del 6 En todos los aspectos De hecho Yo ya os lo dije Que lo mismo El argumento De la película nueva La de Vendetta Fuera el argumento Del Resident 7 Ojo La película no De la Chochovia No La película CG nueva Que tú la ves Y dices Es la continuación De Resident 6 Pues Según No me sorprendería Nada Que el argumento De esa película Que la hace Capcom Las películas CG de Resident Y voló Las de Capcom Con Sega Marza Bueno Marza es Es el estudio de animación De Sega Es la que está haciendo Esta versión Bueno pues Es esta película Pues esta película Repito Las de CG Las de la Chobovic No No tienen nada que ver Pues esta película CG Que la hace Capcom Yo tengo la teoría De que el argumento La trama Era la del Resident 7 Este Resident 7 Que digamos Cancelaron Y convirtieron En el Resident 7 Que ahora conocemos Entonces Capcom Quería seguir Con esa línea ¿Por qué? Porque era lo que vendía Y no han podido Porque no tenían dinero Resident 7 Ha salido Como ha salido Por las circunstancias Porque se le ha añadido El The Kitchen Porque se le ha metido El VR Porque eso Ni ha pagado Parte del proyecto Y porque había que buscar Algo más barato Menos espectacular Menos cinematográfico Menos costoso Intentar hacer algo Más Sencillo Que precisamente Es lo que parece Que ha gustado A mucha gente No a todo el mundo Pero Así a bastante gente Entonces ¿Qué es lo que van a hacer Con el 8? Pues El mensaje Que se les llega Es ese Han sacado Un juego barato Hecho en dos días Más simple Pero tiene que ser de acción Porque si no No vende Entonces ¿Qué pasa? Que el Resident 8 Va a ser un Umbrella Course Todavía con más acción Que un Resident moderno Pues es el mensaje Que se le está dando A Capcom Esperemos que no sea Eso lo que hagan O sea Hombre Si vuelven a un camino Más parecido Al de los Resident principales 4, 5 y 6 Vale Mejor para ellos Y mejor para los que Nos gustan esos juegos Pero Como se les vaya La olla Y digan Pues aquí Ahora sí que vamos A meter acción A saco A ver si es eso Lo que vende Veremos a ver Lo que hace Eso si va a ser Un color zombie No Los Resident 5 o 6 Que ojo Lo que quiera hacer Capcom Con Resident 8 Y lo que quiera haciendo Con Resident 8 No tiene por qué ser lo mismo Ya acabamos de verlo Capcom quería que Resident 7 Fuera De tal manera Y no pudieron Tuvieron que hacerlo Como es ahora ¿Vale? O sea Veremos a ver Si para cuando Resident 8 Sigue existiendo Capcom Ese es otro tema También Porque Capcom Está muy malita Pero bueno Que lo que digo Que No se puede aventurar Todavía como va a ser El Resident 8 Pero Capcom ya ha dicho Que no va a ser Como el 7 Y tampoco hacía falta Que lo dijera Por eso Os lo podía decir yo ya Y cualquiera Prácticamente Que eche un poco Las cuentas Porque es que De lógica Es que incluso Aunque el 7 Hubiera vendido bien Yo no creo Que el 8 Te lo hubieran hecho Como el 7 Porque no tendría Esa sorpresa Ese toque Llamativo Que ha tenido el 7 Si te hacen otro juego Igual Ya a la gente Le va a llamar menos La atención Vendería muchísimo menos Lo hagan como lo hagan Incluso aunque sea mejor Que el 7 Vendería menos Si va por el mismo Camino del 7 Así que pues No sabemos lo que hará ¿Tú qué crees? Ya que estás ahí Soltando cosas Yo creo que lo más Óptimo sería Que hicieran algo parecido Revelations 2 Pero con nombre principal Sí El Revelations 2 Es un Resident moderno De bajo presupuesto Es un juego Que tú lo ves Y tiene problemas técnicos Es decir Gráficamente No es precisamente Una maravilla Sobre todo Rechina en Play 4 y 1 Ya incluso En Play 3 Dices Madre mía ¿Cómo es que le cuesta Mover este juego Si se ve incluso peor Que el Resident 5 Por momentos Pero tiene una trama Cuidada Y es un Resident moderno Se juega como el 4 El 5 o el 6 Y tiene un poco más De terror Que los antes Un poco más orientada al terror Como el primer Revelations Y los Revenas Me cago las patas No tanto como el 7 Pero que bueno Luego el 7 El 7 también lo que pasa Es que mucha gente Se ha sentido un poco Traicionada O engañada con él Pues se ha puesto A jugarlo Y sí muy bien El principio Pero ya digo Que a la mitad del juego El juego va cambiando Progresivamente A la mitad No tiene ya Demasiado que ver Y la parte final Dices Es que no parece Que esté jugando El mismo juego Que empieza a jugar Entonces hay mucha gente Que se ha sentido Un poco Como que se ha dejado Esa sensación A reducir el juego Que esperaban Que iba a ser algo más En estilo de terror Y no Entonces si sacaran El 8 así Probablemente esa gente No se fiaría de él Pero bueno Pues nada Que yo creo Que Capcom Ha soltado Vamos Eso lo han soltado Para los accionistas Eso seguro Pero yo creo que Capcom Está ya moviendo Los hilos Para el Resident 8 Porque me da Que va a salir Antes de lo que todos Nos esperamos Lógicamente Habría que esperar A lo mejor Cuatro años Para que salga El Resident 8 Pues yo creo Que todavía A lo mejor Lo vemos En esta generación A lo mejor En dos reinitos Sería curioso Que hicieran Una especie De intercambio Porque Yo os lo digo Y lo repito El Resident 7 Es el Revelations 3 O sea Si lo hubieran llamado Resident Evil Revelations 3 Se hubieran evitado Muchos problemas Y muchos cacaos Y muchas discusiones Y tal Yo creo que nadie Se habría quejado Entonces Pues si el Resident Revelations 3 Se llama Resident Evil 7 A lo mejor El Resident Evil Revelations 3 O el Resident Evil 8 Es Como si fuera un Revelations 3 Es decir Como ese Revelations 2 Como comentabas tú antes Y luego está el remake De Resident 2 Bueno Pero eso ya es otra historia Ellos siguen calladitos Y Pero todo es por culpa De que están estirando El marketing del Resident 7 Para intentar cubrir El El bache ¿Vale? Están intentando estirar Lo máximo Resident 7 Venderlo todo lo posible Y claro Si ahora te anuncian El remake de Resident 2 Pues entonces Ya sí que no le hables A nadie el Resident 7 Porque nadie le va a hacer Ni puñetero caso a Capco Ellos están todos los días Ay mira Como fulano hizo este enemigo Mira como vengano Compuso esta música Están todos los días Cositas del Resident 7 Entonces si de repente Te sacan algo del Resident 2 Aunque sean dos imágenes La gente se va a olvidar Del 7 ya definitivamente Aunque ya de hecho Se han olvidado bastante Por eso van a esperar un poco A A soltar algo Ya no bueno Tenemos ahí el E3 A la vuelta de la esquina Lo vemos y sorpresa Si en el E3 No hay nada Del remake Del Resident 2 todavía Ya podéis empezar A preocuparos A encender las alarmas amarillas Porque a lo mejor Algo está pasando por ahí Y ya digo que Capcom No está bien de dinero Pero bueno Que yo creo que En los próximos meses Ya cuando se pase el Yo creo que sacaré El DLC este de Notahiro Le darán un par de meses De margen o lo que sea Y lo voy a soltar Que no Que en el E3 Todavía no han dicho nada Pues Esperemos que no lo hayan cancelado Lo voy a tener que saber Si es que Si no hay dinero No se pueden hacer los juegos Los juegos no se hacen Con nocillas Y esencias Infancias Ni con 10 De medios ¿Vale? Ni 9 ni 10 No se hacen con esas cosas Se hacen con esto Con dinerito Pues nada Que Ahí nos ha venido Capcom a sorprender Hablando ya del Resident 8 Tan pronto Y quien sabe A lo mejor lo tenemos aquí En un par de añitos ¿No? Capcom está haciendo Cosas muy raras Y las está haciendo Porque no tiene de aquí Pues bueno Yo creo que no nos hemos dejado nada ¿No? Creo que no Pues eso A ver si sale el DLC de Nota Hero Y si le hacemos un pequeño vídeo Comentando como es Nos enteramos de una puñetera A ver Si ese señor es Chris Redfield O es Wesker con peluca Quien se sabe quien es Pues nada Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!